Bueno, primero lo que tengo es el programa de la materia, donde ya se me entrego por supuesto la primaridad de clases, donde están en la evaluación los criterios para ser alumno regular o libre. Para empezar la materia es promocional, hay una oportunidad de que esta materia, directamente la persona pase con un coloquio, siempre y cuando se saque siete en los dos parciales. Después, bueno, si no, es alumno regular, vamos a suponer que se saca siete, y el alumno libre no apruebe los requisitos ni de asistencia o aprobación de los parciales recuperatorios de trabajo práctico. O sea, ahí va, obviamente se toma escrito, ya digo acá, el programa. Después, por otro lado, lo que tenés... Acá hay más cosas metidas que no deberían estar, o sea, sí están, están, pero no son para... Esto, para que veas vos, esto es todo el material que yo les di en la materia, en el año. O sea, no es una tira así, ¿no? Esto es un estudio de casos que es para que trabajen, esto ya es material de texto, obviamente, y por ejemplo, para que veas esto que yo te conté, mirá, esta parte, todo esto que son modelos de enfermería, todo esto, todo esto, esto se trabajó en grupo, es decir, cada grupo trabajó un modelo, mirá, nada. Bueno, esto se trabajó durante tres semanas. Vamos a ir mostrando a la cámara, los trabajos prácticos, supuestamente... Incluido un feriado, o sea que, ya te digo, esto trabajó este, este grupo, un grupo, este otro, y obviamente se iba haciendo una apuesta en común. O sea, no es que se trabajan las cosas en un solo día. Los alumnos exponían... Claro, cada grupo iba, pero ya te digo, durante tres lunes que se tenía la materia, y un feriado en el medio que hubo también. Es decir, no es que uno, yo les doy, y bueno, para mañana te lo tenés que saber, o algo por el estilo. Uno siempre trabaja... Tienen un tiempo... Claro, sí, más vale. Y, por ejemplo, esto que yo te conté, que yo les di al principio del segundo cuatrimestre, que fueron estos tres textos, mirá, ya te digo, mirá las extensiones, mirá lo que es la extensión de los textos, o sea, no es algo que vos digas, son 20 páginas. O sea, yo les di estos tres textos el primer viernes de agosto, el primer, perdón, el primer lunes de agosto, de vuelta de las vacaciones, el 13 de agosto. Como venía el lunes feriado, el 20, les digo, bueno, dos de estos textos leídos para el 27. Y yo, obviamente, los presenté a los textos en clase, no es que les digo, no, no, los presenté. La consigna era esa, bueno, obviamente, venimos el lunes 27, nadie, nadie de los 10, 8, 10 alumnos que había, no me acuerdo cuánto, habían leído nada. Entonces, ¿qué hice? Me levanté y me fui. Porque la idea era laburar... Claro, eso era una de las preguntas que yo tenía para hacerte, Rosana, que por qué sucede con los alumnos de un curso de 40 que no apruebe uno, que... Ah, eso tengo las notas, pará, pará, eso tengo las notas. Bueno, esto aparte, yo después te mandé los mails, porque yo aparte de esto, lo que hice fue mandarle guías de lectura de cada uno. Fíjate lo que tuve que llegar a hacer después, a sugerencia de la rectora, y el rectora me dice, ¿por qué no le mandas una guía de estudio? O sea, ya te digo, mira, ¿qué es esto? Nada. Bien, pero les dice, ya te lo mandé por mail, la guía de estudio. Yo para que te des una idea de cómo trabajan conmigo, en teoría, la gente que trabaja conmigo, esto es así, esto es un texto sobre el modelo médico hegemónico, este es largo, no van todos los ítems, este lo trabajamos en dos clases, acá hay cosas que ya te digo que, yo digo, eso no, o sea, yo les voy leyendo cuáles son las partes que vamos trabajando. Pero, ¿qué hago yo después en el examen? Yo lo que hago, por ejemplo, les doy una poesía de Bertolt Grefg, y les digo, ¿ves palabra a un obrero o a un médico? Bueno, ¿cuáles son, qué hay acá del modelo médico hegemónico? ¿Cuáles son las características del modelo? Claro. Ese es el tema, ellos no están acostumbrados a hacer esa relación. O sea, yo no les digo, enumerame las características del modelo médico hegemónico, sino, acá, trabajalo acá, en esta poesía, bueno, acá está esta, acá está esta, acá está esta, una cosa así. Sí, esto estaba en el parcial. Bueno, y después de que los otros textos, bueno, se dieron a lo largo del cuatrimestre, bueno, son más o menos multimilares, imagínate que son en total 30 semanas en el año, de las cuales poneles acá 4, que lunes feriado, 5, o sea, son 25 semanas, o sea, más o menos es un textito así por semana de promedio, digamos. Bueno, después lo que tengo, justamente, para mostrarte, es, yo te mandé la foto. Sí, sí, sí. Yo te mandé la foto de esto, acá está, vos ves, yo le tomé el primer parcial, ves cómo entregan firmado el parcial, firmado así, yo acá tengo ejemplos, porque algunos me han quedado, ves, ya sea de ellos o hay otros que son B del año pasado, ves, pero te lo tengan firmado el parcial. Y bueno, ¿y qué tienes que hacer yo con esto? Se entregan así. ¿Estos pedacitos de hoja son los parciales? Claro, o sea, yo le entregué el parcial, este, por ejemplo, ahí está el parcial, que vos veas, 18B, bueno, este es el segundo, el primer parcial de la UDI, del 2018, claro, ves, que luego yo le pongo, lea detenidamente, mirá, le pongo el valor de cada pregunta, para que tenga en cuenta que sepa, lea detenidamente la poesía, y extraiga los ejemplos que puedan relacionar a las 6 características del modelo médico hegemónico. ¿Ves? Nada más, ahí está el parcial, y ellos, ya te digo, no sé si tengo de este, pero ellos te lo entregan así, firmado. O sea, nada. O por ejemplo, acá tenés otro, este no es de la UDI, pero para que te des una idea, ves que ya te digo, yo les pongo cuánto vale cada punto del parcial, entonces, ves, mirá, del punto 1 no puso nada. Claro. ¿Ves? Del punto 2 tampoco puso nada. Falto al 3. Claro, pero aparte, súper incompleto, ve que no está desarrollado, porque lo hizo acá mismo, no hizo en una hoja aparte. Claro. ¿Ve? Entonces es acá, 0.25. 0.25. Pero, o sea, acá está, o sea, acá tenés el puntaje de cada uno. Claro. O sea, es imposible fabricar algo. Claro. Con algo que no tiene. Entonces, yo te digo, tenés acá, que entregaron, que está firmado el parcial, o yo le puse alguno desaprobado, porque en realidad hizo algo, pero no era, para nada, no correspondía con ninguna de las consignas, o se sacan muy poca nota. Lo que yo he notado es eso, que cuando yo les entrego la hoja, le voy entregando la hoja, se van poniendo, a medida que van leyendo, como pálido. Y yo a mí, al principio, eso a mí me llamaba la atención. Claro. Y después lo que descubrí es que porque, yo te digo, la forma en la que yo redacto, ellos no se pueden copiar. Entonces, por qué no le pongo, ¿ves? Ejemplifique los planos técnicos, teóricos y filosóficos a partir de alguna situación derivada de su práctica profesionalizante. Hay un texto acá que es mío, el texto que yo les doy, creo que es este, donde, lo mismo, no era todo esto, está el tema de los planos, ¿ves? El anotécnico, el teórico y el filosófico. ¿Ves? Ya te digo, no son 30 páginas, ¿ves? Pero el tema es ese, ellos tienen que ejemplificar de acá con alguna situación de su práctica. O sea, bueno, fui a la práctica, a clínica y me pasó esto, atendía a esta paciente, entonces ya te digo, no se pueden copiar, porque obviamente vos no podés poner la misma que yo. Bueno, entonces, ya te digo, eso es lo que ellos no pueden hacer, y no lo hacen. Ya te digo, yo no sé si a vos te mostraron un parcial, que te muestren uno donde me hayan escrito cinco páginas y yo le puse cero, no sé. Ya te digo, a mí me gustaría que, ¿qué evidencia tienen ellos de que aprobaron? Bueno, entonces, ya te digo, acá está, esto fue el primer parcial. ¿Qué pasa con el recuperatorio, la distancia de recuperatorio? Yo te conté, cae un feria, un no feriado, perdón, justo el paro de transporte que se hizo. Yo como para no demorarlo, ¿qué hice? Y yo te lo mandé a vos. Le mandé un mail para que lo hagan en la casa. Fíjate que ni siquiera entregaron. El recuperatorio domiciliario. Aparte, domiciliario, de última, o sea, tenés todo en tu casa. Yo se lo mandé a las nueve de la mañana, era para entregar al otro día a las tres de la tarde. Si tenés todo en tu casa, lo que entraba en el parcial, en el recuperatorio, te sacás en diez. Si lo hacés en tu casa, no tenés que asombrar. Entonces, bueno, para empezar, ya quedaron libres por esto. Si no entregaste el parcial o no lo aprobaste, y después cuando se te pide el recuperatorio domiciliario, tampoco lo entregás o tampoco lo aprobás, ya quedaste porque está en el programa como viste la condición. Pero la gente, después de esto, ya te digo, cuando yo voy al segundo cuatrimestre, ya te digo, primer día de clase, yo me encuentro con diez, doce alumnos. Entonces, después se fueron, abandonaron la materia. Entonces, ahí quedan libres por asistencia, si no tienen asistencia. O sea, quedaron libres. Ya está. Yo no sé cuál es. Ya te digo, yo también te reenvío un mail donde una alumna me pregunta qué trae para una alumna, no sé si está por acá, porque creo que empezó después. Que si me presenta un proceso de atención de enfermería, y yo le digo, mirá, vos no viniste más a la materia, vos la abandonaste. Vos lo que tenés que hacer es agarrar el programa a la materia y venir a rendir con el programa. Ya está, se terminó. Acá está la bibliografía. Ya te digo, ves que no es para tanto. Esto se trabajó todo porque ya te digo, no es que yo les tiro así, léelo en tu casa. Estas son todas clases en las cuales yo trabajo el material, porque de hecho, ya te digo, hay cosas que no van de alguna punta y les digo, bueno, esta parte no, esta parte sí, tengan en cuenta esto, qué sé yo. Entonces, digo, para empezar eso, quedaron libres por esto. Porque no aprobaron ni el parcial ni el recuperatorio, o no lo entregaron, ya te digo, siendo que el recuperatorio era domiciliario, y segundo, porque después se fueron, no vinieron al segundo cuatrimestre. Mirá, te consulto, ¿no? Sí. Una de las preguntas, y que por ahí ellos me decían, ¿qué hay de cierto de que usted no acepta opiniones diferentes? Yo soy docente, vamos de nuevo, mirá, por ejemplo, acá ya te dije, yo les muestro el... Depende si la opinión diferente está basada en bibliografía. Yo sé que este texto que es de Eduardo Menéndez es complejo. O sea, digo, yo igual no es todo esto, porque yo sé que es mucho, y hay conceptos que son muy pesados. Ya te digo, yo les voy leyendo, a ver, el que dice, características del modelo médico hegemónico, sí, esto va. Pero, ya te digo, están acá las características, yo las explico generalmente y ya está. Yo les dije, chicos, ustedes no quieren trabajar este texto, busquen otro. Pero el tema es que sigan más o menos un lineamiento. Porque yo sé, bueno, por ahí Menéndez, vos decís, bueno, no. No, buscamos otro texto. Ahora, vos me traes bibliografía o es tu opinión. No, no, estamos en un estudio de nivel superior. Acá no es una opinión diferente. Acá vos tenés que fundamentar. O sea, el otro día que vinieron a rendir, ya te digo, les di a los tres que habían aprobado, les di la posibilidad de que no... ¿Para qué el diálogo parcial digo a los tres? Les di la posibilidad de hacer un trabajo práctico. Entonces, viene primero uno de los chicos con... Era este el trabajo práctico, con los tres textitos que yo les había dado al comienzo del cuatrimestre, de estos tres. Este y este. Entonces, viene el chico que había trabajado este texto. ¿Y qué había hecho? Yo le... La consiguió era que trabajaran un texto, uno de los videos que yo ya les había pasado también en el cuatrimestre, el 19 de septiembre, que también te mandé mail, y que ellos agregaran otra bibliografía a partir de... Depende de qué texto trabajaran y de qué video trabajaran. O sea, yo ahí no puedo ser adivina. Entonces, eso ya lo elegís vos. En qué eje te situaste y buscaba otro texto. Bueno, entonces viene el chico y me presenta. Esto, pero lo que había hecho era cortar y pegar lo que acá decía. O sea, no lo había trabajado. Entonces le digo, claro, y con qué video trabajaste. No, yo no tengo los videos, me decía. No, la consigna era un texto, un video y algo que buscaron ustedes. Entonces, ¿y vos qué buscaste? le digo. Y me muestra una página de internet, pero no me pone así un autor y un título. Era una página de internet. ¿Pero y lo trajiste el artículo? No, tengo ese dato nomás. Bueno, así no. No respetan la consigna. Chao, te fuiste. Después, la otra chica había armado un video como de 20 minutos. ¿Qué había hecho? Había cortado y pegado otros videos. Y le digo, ¿y qué texto trabajaste de estos tres? No, el mismo de él porque los otros no los tengo. No, pero la idea era que cada uno y la otra chica ni apareció. Y cuando me fijo qué videos había trabajado para hacer ese video que había hecho ella, me cuenta y ella había trabajado. Yo le había puesto a modo de ejemplo unos videos que hizo estudiante de segundo año de Victoria. Pero a modo de ejemplo, miren cómo la gente de Victoria está haciendo esto. De ninguna manera eso puede ser usado de bibliografía. Y ella se había basado en esos videos. No. Los videos son los que yo mandé en el mail ese el 19 de septiembre. Como para que tengan una guía para... Porque son los videos que yo saco de internet, que yo sé, o sea, yo me veo 10 videos y te selecciono dos para... Bueno, van a trabajar sobre esto. Pero de ninguna manera vos podés tomar de bibliografía algo que hizo otro alumno de otro lado. O sea, ese alumno lo hizo como para mostrarle al profesor un trabajo práctico. Pero eso no es bibliografía. ¿Ves cómo yo le entrego la bibliografía siempre así? Está todo, todos los datos, ¿sabes? O sea, no es algo que yo saqué de internet así nomás. ¿Ves? Tiene todos los datos de dónde es, el apellido. O sea... Sí, autor y todo. Porque eso, uno tiene que citar bibliografía. Entonces ya te digo, vos me venís con una opinión diferente, basada. Vos me vas a discutir lo que dice Menéndez del modelo médico hegemónico. Ningún problema. Porque no me tenés que discutir a mí, Rosana Firpo. Yo te estoy dando esta bibliografía. Vos, trabajame otro autor. Ningún problema. Por ejemplo, ya te digo, vos fijate que los modelos de enfermería son absolutamente diferentes. Por eso yo hice eso de que cada grupo trabaje uno, porque yo después le hacía como un raconto de, bueno, mientras esta autora piensa que enfermería es esto, esta otra dice tal cosa. Obviamente que hay versiones diferentes, pero tiene que ser con un sustento teórico. No puede ser una opinión. Ese es el problema. Ellos vienen... Ya te digo, yo creo que también te lo dije por, no sé si en alguno de los WhatsApp. O sea, yo los veo cuando ellos están en primer año, por ejemplo, y van en el micro y estudian así, de estos, de este apunte que tomaron en clase. No tienen esto. ¿Entendés? Es un apuntecito de lo que dijo el docente. Así no se puede estudiar en el nivel superior. Es imposible estudiar así. Ya hoy por hoy, hoy te va a escucharlo con todo este quilombo del G20, estamos en una sociedad de conocimiento. Nosotros hoy no es solamente que tenemos acceso al conocimiento. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer conocimiento, de generar conocimiento. Entonces no podemos estar con una paginita de que yo le escuché al docente. Vos fijate, te mandé creo que también, ves acá y por favor un recuperatorio. Ya te digo, vos fijate, ya te digo, ves que yo les pongo falta lectura. Ves, mirá, el sistema de salud en Argentina está compuesto por tres tipos de grupos sociales. No, el sistema de salud en Argentina tiene tres componentes, el público, el privado y el de horas sociales. Viste, entonces hay docentes que esto capaz que te lo toman en serio, que te lo dicen está aprobado. Y acá está diciendo una barbaridad. ¿Cómo grupos sociales? Yo no sé de dónde sacaron eso. ¿Ves? Bueno, el social determina los retos que enfrenta este sistema, es que esa persona se gasta mucho en salud pública y es muy limitado y escaso. Además, esto es una opinión, no está basado en una lectura que seguramente yo le habré dado de, porque este es del año pasado me parece, ¿ves? El año pasado trabajamos en un momento, como yo me advertí que no le habían dicho cómo estaba compuesto el sistema de salud en Argentina, un texto, pero acá, o sea, ella redacta algo que a ella le parece, ve que yo le digo, ¿falta el...? No, o sea, acá no está el texto puesto. Bueno, después yo digo, la relación médico-enfermera es una base básica para un buen cuidado. Es necesaria para una organización y respeto, no sé qué dice acá, de ambas profesiones. Bueno, en el momento sigue siendo una relación fragmentada y competitiva. Ve, yo le pongo, no se leyó el material. Ya te digo, no me acuerdo, al menos va a haber sido otro material. Pero, ¿ves? Ya te digo, les pongo cuánto sale cada uno y les pongo, ya digo, a veces cuando contestan más o menos, después es el 3, ¿ves? El 3 vale 2 puntos, pero por lo que ella hizo, le puse 0,50, centésimo. O sea, si no... Ahí vimos en uno de sus envíos, ¿no?, donde trata a sus colegas y alguna profesión médica como que solo pretenden cumplir un modelo pedagógico presentando y no cuestionando, pero que no sirve en uno de esos escritos que usted nos envió, más o menos rescaté. Bueno, ahí tenemos un serio problemita porque, ya te digo, el tema es ese. A ver, ahí hay una concepción de lo que es la docencia. Y ahí vamos a un punto crítico que, mirá, justo lo estaba por hacer acá. Vos fijate, yo, que me dedico solamente a esto, puedo tener 36 horas cátedra en el mes. Esas 36 horas cátedra son 24 horas semanales. Ahora, un enfermero que labura en un hospital 35 o 40 horas, además puede tener 12 horas cátedra. O sea, imagínate qué suma. O sea, si ya trabajas 35 más 9 horas, reloj, porque las cátedras se trabajan... Tenés 44 o 49 contra las 24, mirá. Ahí tenemos un serio problemita. Porque, en general, la gran mayoría no se dedica a la docencia. La gran mayoría son enfermeros que tienen a la docencia de segundo o tercer trabajo. Y esa es la, digamos, la importancia o el tiempo que le dedican. Hay que dedicar mucho tiempo a preparar una clase. Hay que dedicar mucho tiempo a buscar y seleccionar bibliografía. Y hay que dedicar tiempo a hacer los parciales, los trabajos prácticos y todo eso. Y si vos ya tenés uno o dos trabajos de enfermería, o de lo que sea, no tenés el tiempo. Entonces, yo consigo a la docencia, porque aparte tengo 15 años de docencia universitaria, consigo que la docencia tiene que ser renovadora del sistema, no tiene que ser reproductora. Es decir, yo no puedo venir a contarle al alumno lo que yo hago en el hospital. Y ya está, se terminó. Bueno, yo tengo esto, tengo que buscar bibliografía, armar la clase, y ya digo, y ofrecerle a los alumnos. Pero ya digo, no quieren eso. No quieren porque no es lo que vienen acostumbrados. A lo que vienen acostumbrados, como la gran mayoría de los docentes, ya digo, son enfermeros, o en este caso una médica que trabajan en los hospitales, lo que vienen acostumbrados es eso. Yo agarro un libro, de este libro, te agarro este capítulo, y voy y se lo doy al alumno. Le hago un PowerPoint, y el alumno copia así en un PowerPoint, y después viene y me escribe eso. Claro. Con respecto a la falta de respeto que, según los alumnos, dicen que a usted le falta el respeto y los denigra. Bueno, para empezar, ya te digo, mirá en el siglo que estamos. O sea, ¿vos me estás cargando que ningún alumno, de los 30, 40 que estaban al principio, 30 y pico, ningún alumno agarró un celular y me graba? Bueno, supongo que sí, no sé. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la grabación donde yo te digo, sos un tarado, no vas a llegar nunca a nada? Claro. Porque no lo digo. Yo, lo que hago, es la devolución del trabajo que vos hiciste. O sea, digo, el otro día, la chica esta se fue súper ofendida, llorando y todo, y me critico, súper crítico porque yo no lo había visto en los 20 minutos del video. No, para, si a los 8 minutos yo ya detecté que vos no trabajaste la consigna, que vos estás juntando, te basaste en bibliografía, que no era bibliografía, estás cortando y pegando, yo ya está, se terminó, eso no es, o sea, es el final de una materia, te zafaste del parcial, trae un laburo decente. Entonces, ya digo, mínimamente respetando la consigna. Entonces, yo siempre, yo siempre me posiciono en qué trabajo trajiste. Entonces, trajiste un trabajo donde, inclusive ya te digo, hoy por hoy, no embromemos, los alumnos pueden súper superar lo que yo hago. Son jóvenes. Entonces, yo no sé si viste también el video que yo te mandé que armaron los alumnos de tercer año, con todo lo que habíamos hecho en el año. Entonces, digo, vamos de nuevo, ¿ustedes le fueron a preguntar a alguno de los alumnos que se recibió el año pasado, el anteaño, o los que se van a recibir ahora? Che, ¿cómo es Firpo como docente? O sea, ¿de dónde sacamos? O sea, ya te digo, se junta gente a protestar, pues ya digo, porque están en esta condición, tenés que rendir la materia libre. Sí, es una materia de dos horas, no es de las materias centrales. Lo que pasa es que ellos vienen acostumbrados a esto, a que ellos aprueban, 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 aprueban. Regularizan. Yo pongo ahí en uno de los videos que hago de la simulación clínica, tienen una autopista hecha, directamente para llegar a tercer año. Y acá te muestro cómo llegan a tercer año. Y esto yo te mandé, porque acá yo tengo todos los papelitos. Esto es de este tercer año. Yo este año les hice un examen diagnóstico con preguntas muy básicas de lo que es sacada de la resolución 620, de los contenidos mínimos de la materia, de materia de primer y segundo año. Y acá está el resultado, y acá tenés, acá está la nota que hice, y acá tenés los trabajos. Yo a esto les saqué fotocopia y se lo entregué, porque a mí tampoco nadie me contestó ninguna nota de las que entregué este año. ¡Nadie! ¿Vos fijaste que esta nota es del, mirá, 24 de abril? Ajá, esa es la que usted nos manda. ¡Claro! ¿Ves? Donde yo le mando todo, y las fotocopias de esto. Entonces, vos fijate que yo, hice un resumen, creo que de las primeras nada más, pero vos fijate que a la pregunta 1, que es de bioética y de ontología, que es del primer año, que dice, defina de ontología, que es algo básico y elemental porque es la ética aplicada en la profesión, vos fijate que hay 19 que no contestan, que son el 65%. ¿Cómo podés no contestar? O sea, digo, date cuenta de lo que yo estoy sintiendo, es un renglón, que es de ontología, la ética aplicada en la profesión, en este caso enfermería. No te estoy pidiendo 5 renglones, 10 renglones. Bueno, hay 19 que no contestan. Ya te digo, y acá están los textos. Y yo le saqué fotocopias y lo apunté acá. Después, bueno, dicen algunas cosas, depende de los otros que contestan, el otro 35% que contesta. Pero yo te digo, fíjate, de todos los alumnos que yo tenía el primer año, el tercer año que eran 29, el primer día de clase, vos fijate cuáles son. Bueno, fíjate, por ejemplo, yo siempre digo esta, yo no me acuerdo cuál era. No me acuerdo dónde está el tema de la sangre. Bueno, obviamente errores de ortografía, de terror. Por ejemplo, en la sangre, cuando yo les pido, defina sangre y qué es la sangre y cómo está formada, hay tres que no contestan. Porque, fíjate, es un poco más fácil, es de anatomía y fisiología. Pero el tema es cómo te contestan. La sangre es un líquido acuoso. Bueno, la sangre está compuesta con una parte sólida y líquida. ¿Ves? Ya digo, otro docente a esto se lo aprueba. Yo no. A mí contestan, ¿un líquido rojizo? No, ¿cómo un líquido rojizo? ¿La sangre es un tejido? O sea, si yo le pregunto a un niño en el jardín de infante que es la sangre, por ahí me dice, es un líquido rojo. Pero, ¿un alumno de tercer año de enfermería? No. Entonces, ya te digo, yo, acá tengo todos los... Yo digo, está, acá no puedo volasear nada porque está. Y ojo, yo no lo corregía esto, porque imagínate que yo no me iba a poner a corregir esto. ¿Qué hice? ¿Ve que le hice poner un código? Ve que está corregido por otro. Yo después lo repartí, lo corrigieron entre ellos y ellos mismos buscaron la respuesta correcta y les llamaba la atención cuando encontraban la respuesta correcta. ¿Quién tiene la respuesta correcta? Nadie. Así llegan a tercer año. Discúlpeme, otra de las críticas que le hacían a través de las redes sociales... Yo quiero pruebas, ¿eh? Yo quiero pruebas, ¿eh? No, no, no. Acá hablar habla cualquiera, ya te digo. Yo quiero que me tenga pruebas de que yo le estoy tirando un borrador a alguien, de que le estoy zamarreando, no sé. No, 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 pero me escuchen, chiquito. Otra de las críticas que hacía es que en los lugares en que usted se ha desempeñado siempre ha habido este inconveniente. Sí, sí, ya te digo, porque yo exijo, yo exijo salir del barro. Por eso hay ese inconveniente y no quieren, no quieren los estudiantes. Acá hay un problemita, acá, yo lo que te puse acá al principio, estos no son los estudiantes solos, ¿eh? Acá hay todo un engranaje que yo vengo denunciando, vos te mandé el mail, que es una carta de electores publicada en el año 2015 en Perfil. Perfil, sí. Bueno, acá hay varios responsables. Por un lado son los estudiantes, ¿eh? La inmensa mayoría de los estudiantes viene, ya sabemos que el 50% de los del secundario no egresan, el otro 50% egresan con serias dificultades. De hecho, la materia de unidad de definición institucional en el primer año es lectura y escritura, porque no tienen serias dificultades para comprender texto, ¿eh? Entonces, por un lado son los estudiantes, que pretenden ya que hostal, esto es un ideario a nivel de los estudiantes, de los docentes y de las instituciones, que enfermería es auxiliar. O esto, que no, que esto es un instituto terciario, la universidad es otra cosa. No, no, esto es nivel superior. Está bien, es terciario y es universitario, pero es nivel superior. No tiene por qué haber una diferencia. Entonces digo, sí, hoy me llamaban de Victoria, por la gente de Victoria, obviamente que yo digo, pero escucha, me está pasando lo mismo que yo pataría en Victoria. Yo quiero sacar a la enfermería de esta miseria en la que está. No puedo, obviamente, porque está toda esta gente confabulando. Ya te digo, está. Por un lado, los estudiantes que pretenden esto, pretenden aprobar, cuando no vinieron a la materia. O sea, yo no tuve ni tiempo, vamos a suponer que dijeran, miren, me maltrató todo el año. No, porque no viniste. O sea, es imposible que yo te haya maltratado todo el año cuando vos terminó el primer cuatrimestre y no viniste más. Ahora, estos estudiantes están fogoneados por los docentes, por algunos docentes. Porque, obviamente, yo te mandé a vos todas las actividades que yo hice en el 2018, anda a preguntar qué hicieron los otros docentes. Entonces, yo hago olas cuando otros hacen la plancha. Entonces, están fogoneados acá, atrás de esto hay docentes. Y hay docentes esos que no van con esta actitud de vamos a enseñar, como yo muestro en el video, enfermería desde otro lugar, porque requiere un esfuerzo que no están dispuestos a hacer. Y está la gestión institucional y, por supuesto, el Consejo General de Educación atrás. Fijate cómo estará el Consejo General de Educación atrás que yo te mandé lo que pasó en Victoria. Yo denuncio, y tengo la prueba, denuncio que la persona que estaba de coordinadora de carrera está nombrada como licenciada cuando no era licenciada, pero todos firmaron porque era la hermanita del director departamental de escuela, así con acomodo lo logran los cargos y cuando yo denuncio eso se frena las cortes de la carrera de enfermería. Y ya te digo, y preguntá cuándo la abrieron, yo me mudé acá el 23 de marzo del año pasado, preguntá cuándo abrieron la carrera de enfermería de vuelta en Victoria, porque fue una semana o diez días después, cuando se garantizaron de que yo no jodía más. Claro. ¿Entendés? Esto que usted dice que está denunciando, ¿usted le evocarta a la dirección departamental de escuela o...? Yo me pregunto. Mirá. ¿Vos querés ver qué es esto? Mirá. Notas. Todas notas que yo he hecho, estas son viejas. Mirá. Mirá. Notas. 2014. ¿Ves? 2013. Mirá. No están. 2012. ¿Ves desde? ¿Ves desde? ¿Ves desde? Yo estoy victoria, pero ahora... No, sí. Y bueno. Y bueno, estamos lo mismo. Yo te mandé de diamante, viste que algunas están sujitas acá. Mirá. 2018. ¿O obtuvo respuesta de...? No. No. 2017. ¿Ves? Mirá todas las notas. Con copias, con... El larga. Mirá. Mirá lo que es esta. Mirá lo que es esta con la letrita. Mirá. O sea, ¿quién escribe? ¿Ves con... Así con fotos, todo? Mirá. No sé cuántas páginas son estas, la verdad, que son un montón de páginas. ¿Vos te pensás que me contesta alguna...? ¿Alguien me contestó alguna vez algo de esto? Ya te digo. Estas son todas notas que yo he elevado. Mirá, tenés 2015, ¿ves? He ganado la historia de los diamantes. ¿Ves? Media hora. Ya te digo, yo también elevé un montón de notas y a mí nadie me contestó. Acá tengo libros, porque yo, ya te digo, yo soy una enfermera hospitalaria, que es lo que les dije el otro día a los alumnos. Yo tengo publicaciones de investigaciones, de libros propios. libros que ella trabaja. Y sí, yo a veces les doy a los alumnos cosas de acá, cosas producidas. Yo he hecho, ya te digo, y estoy ahora en un proyecto duroso también, con gente de oro verde que también te mandé el mail, que vamos a armar una publicación que esa es a nivel internacional. Entonces, yo tengo otra visión, yo tengo otra visión. obviamente choco por todo el tiempo con la gente que quiere llevar a la enfermería a nivel auxiliar. Ya sean estudiantes, docentes, gestión. Con todos esos y yo choco con esa gente. Rosana, ya como para ir cerrando esta nota y dejarte ya libre, si vos querés agregar algo más. La noche, a última hora del día, antes de que termine el día, nos mandaron desde el instituto y van a tomar cartas en el asunto o vos te notificaron de esto o te enteraste por nuestro sitio. No, no, yo a la noche intercambié unos whatsapp porque aparte todo esto está en canal 9 también. Entonces, ya digo, yo hablé, me comuniqué con el chico de canal 9, después, en todo caso, te voy a pedir que me pases o le pases vos directamente todo esto. Porque digo, ¿cómo pueden sacar, ya te digo, lo mismo que te dije a vos? Tenés que chequear, porque acá hay gente que no tiene pruebas, se queja, pero no tiene pruebas. Y el otro día, por ejemplo, estamos haciendo una investigación que yo te conté a vos, es la única investigación de la enfermería en la provincia. Entonces, nosotros hicimos, ¿cómo es que se llaman las encuestas? Y dos encuestas nos patoteaban que por qué si decíamos que esto era anónimo, les pedíamos un... Y en ningún lugar estaba que era anónimo. El encabezado de la encuesta decía que los datos se iban a tratar con confidencialidad como corresponde y que iba a haber... que eran esto, que se iban a tratar con confidencialidad. Dos veces estaba puesto distinto, pero era eso. Y por eso les pedíamos un código de identificación por las dudas para que vos no agarraras y dijera, mira, esto contestó José Pérez por decirte algo. Entonces, yo hablé con el delegado de primer año y hablé con la gente de segundo año. Y les digo, si ustedes tienen alguna duda, lo que tienen que venir... Si para empezar no saben la diferencia entre anónimo y confidencial, estamos en un problema. Porque en primer año tienen introducciones de investigación en segundo tienen metodología y en tercero tienen seminario. Entonces, después le digo, tienen que venir a preguntar. O sea, pero el tema es ese, hay gente en el medio bardera que dice, no, ¿y si esto de quién es? ¿y quién está trabajando en esto? ¿y está trabajando firme o no? Y contestarle tal cosa y vamos a contestarle esto a otro, así. Y no se fijan que es algo a nivel institucional. Entonces, yo lo que... Le estaba hablando con el chico de primer año y en un momento el chico me dice textual, el chico solo me dice, profesora, somos el reflejo de los docentes que tenemos. Ah, mirá vos, le digo, ¿andá a preguntarle a los alumnos de tercer año cómo les fue cuando pusieron en el congreso de enfermería a la provincia? Y dice el chico, tengo entendido que les fue muy bien, porque son mis alumnos, porque son de tercer año. Y atrás de eso que vos viste, supongo, o lo verás en el video, de ir a exponer a un congreso de enfermería a los alumnos o de ir a exponer a Cerrito los trabajos de investigación, no sabés las vueltas que hay atrás de eso, que iban y veníamos los fines de semana con los alumnos. O sea, hay un gran laburo de los alumnos y un gran laburo mío atrás, que nadie ve. Se nota en el video. Que nadie ve y nadie, ya te digo, nadie ve y nadie aparte contempla, como para decir, ya te digo, los alumnos estaban súper decepcionados. Yo, ya estoy curtida, pero los alumnos estaban súper decepcionados de que la gestión realmente no contemplara esto, che, mira el esfuerzo que hicieron de ir a exponer acá. Entonces, ya te digo, pasa eso. Y el chico, en un momento, yo le digo al chico, le digo eso, mira, para que el tema es ese, no me compares a mí con el resto de los ausentes. Yo vengo de otro lado. Yo tengo otra visión. Tengo más años. Tengo otra trayectoria. No me compares. Yo no te voy a armar un PowerPoint para que vos copies. Yo lo que te voy a dar es un material, lo vamos a discutir, a vos no te gusta, trae otro, hace lo que quiera. Pero siempre discutiendo bibliografía. No lo que a mí me parece. Siempre discutiendo bibliografía. Entonces, le digo eso, yo no soy una enfermera hospitalaria. ¿Sabes? El chico me dice, ah, es profesora, ¿cómo puede decir que no es una simple enfermera hospitalaria? No, yo no dije simple. Bueno, una pobre. No, tampoco dije pobre. Yo no agregué ningún adjetivo calificativo. Yo dije, lo que es cierto, yo no soy una enfermera hospitalaria. es algo objetivo porque no laburo en un hospital, nada más. Entonces, ellos tienen, ya digo, todo ese ideario de enfermería es ir a hacer técnicas, enfermería irse al hospital bajo las indicaciones del médico, enfermería, los docentes trabajar desde lo biológico, desde lo fragmentario, por eso le doy modelo médico hegemónico como una primer clase y les muestro el cuidado de enfermeros otra cosa. Entonces, ya te digo, yo estoy en esta lucha desde que vine acá, obviamente que he tenido 10.000 problemas. En el medio, ya te digo, denuncio graves irregularidades que hay, ya te digo, con mis colegas inclusive, como yo habrás visto lo que produjeron en el día institucional, que yo digo, no puedes. Yo me fui del día institucional anterior, tipo Mabel Bianco diciendo, me voy, me voy, y cuando salí estaba la rectora y las dos secretarias y le digo, me voy porque mato a alguien y me fui y al otro día institucional ya sabía todo el mundo que yo no iba porque dije, yo ya está, hasta acá llegué este año con la estupidez. Todo el mundo ya lo sabía previo a eso y después mandan, Roche, Rosana, mirá, y era eso, eran consignas así y yo digo, claro, y ahí está el resultado con los alumnos. No, no, pará, hay que poner citar un autor, hay que poner un enfoque pedagógico, hay que sostener un marco teórico, ¿desde qué lugar hablas si no? Te digo yo, que investigo, estoy acostumbrada a hablar con un fundamento, por eso te pido cuál es el fundamento que tiene esta gente, ya digo, me tienen firmada, me tienen grabada, o no, se están quejando porque, claro, llegó a fin de año, no aprobaron, pero es una materia de dos horas, venía a rendirla libre, lo que pasa que no están acostumbrados los docentes, la inmensa mayoría de los docentes, así con esa escritura que yo te mostré recién, los docentes lo aprueban, fíjate, este papel, este, por ejemplo, fíjate acá, yo trabajé este año con un docente que me pidió que diera unas clases especiales en segundo año, entonces, yo le pedí a los estudiantes que trabajaran en eso y los orienté, no me acuerdo dónde está nada, los orienté a que era por lo trabajado con este docente, y él me pone, según lo solicitado por el profesor fulanito, no lo tengo, pero yo no lo solicitaba, yo le dije, que lo que yo trabajé es que pidió este fulanito, ya que cursé la materia hace dos años y por suerte la aprobé, o sea, hace dos años está el segundo año, y hace dos años por suerte aprobó la materia con este docente, ¿eh? y, ya te digo, pasa por eso, bueno, yo les doy, ya digo, para que razonen, para que piensen, para que produzcan, ellos tienen que producir, no puede ser que ellos copien lo que yo les diga, cuando, si vos ves la, esta, del examen diagnóstico, que yo también, este mail, no sé si te lo mandé específicamente, pero yo les fui sacando, cuando yo les pregunto de la, ah, no la tengo acá, les pregunto, está en el mail, se atreve a mandar, de la presión arterial, que, como, como se toma la presión arterial, hasta que, hasta que insufla el manguito, hasta que valor insufla el manguito, tengo como 10 respuestas distintas, uno te dice hasta 180, el otro te dice hasta 160, el otro te dice hasta 200, el otro te dice 220, el otro te dice según la cara de la persona, el otro le pregunto si tiene antecedente, y hay, la, hay, la teoría, es, no, vos palpas el pulso radial, insuflas hasta que no palpas más el pulso radial, ya está, se terminó, o sea, hay una cosa científica, vos no podés tirar hasta 180, entonces, esos alumnos son los que llegan a tercer año, ¿entendés? con enorme falta de ortografía, ¿por qué? porque los otros docentes, no, los dejan, libres, todos los docentes, ante el alumno, que te corta y te pega el material, o te opina, que, ya digo, está tres clases sociales, cuando nada que ver el sistema, mirá, lo que estamos viendo, sistema de salud en la República Argentina, ya te digo, vos vas a trabajar en el sistema de salud, entonces, tenés que saber cómo está compuesto, entonces, ¿cómo está compuesto por tres clases sociales? es una barbaridad, ¿eh? entonces, obviamente, yo se lo tacho, le digo, no, acá, esto no hay, acá, entonces, los alumnos se quejan de eso, de que yo digo, acá falta lectura, yo siempre, yo no te voy a decir a vos, esto, mirá bruto, acá como pusiste esto, no, no, mirá, acá, vos pusiste esto, y eso no corresponde, porque acá es esto, ya está, se terminó, ahora, no tenés el puntaje, a mí lo único que me gustaría preguntarte, vos vivís en diamante, algo que te parece, esto es una institución pública, ¿cómo se mantiene? a través del Estado, el Estado, que somos nosotros, los impuestos, todos nosotros, ¿qué profesional querés que egrese de ahí? obviamente que el mejor, y entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a seguir, el Estado también nos ha brindado grandes profesionales, la idea es esa, la idea es que siga brindando grandes profesionales, no sé a qué grandes profesionales te referís vos si es en la enfermería, vos me podés nombrar alguno, porque si vos me decís, que el Estado nos brindó al eduart, bueno, está bien, sí, no, bueno, vamos a eso, vamos a que nosotros tenemos que exigir, excelencia, tenemos que exigir excelencia, no somos una institución privada, somos una institución pública, que está bancada por los impuestos de todos nosotros, entonces, tenemos que exigir excelencia, desde todo punto de vista, entonces, tenemos que tener las estrategias metodológicas, las estrategias educativas, para que tener al final del tercer año, un alumno que razone, un alumno que sepa hablar, un alumno, el otro día vino a rendir un estudiante, que estaba todo preparado para que se apruebe el estudiante, de tal forma que a mí me sacaron de la mesa, cosa que no pregunte, cosa jodida, me sacaron de la mesa, prepararon todo, para que el estudiante aprobara, ¿qué pasó? me cuentan, que el estudiante presenta un caso de una señora, que el hijo le nació azul, ¿quién le hace un pitufo? no, no, azul, entonces interviene una docente y le dice, no, para, ¿cómo se dice? no se dice azul, o sea, tercer año, ya, terminaste hace rato, se dice cianótico, o sea, no es azul, vos no podés permitir que un alumno, no te hable con un vocabulario, acorde, a lo que está exponiendo, y entonces ahí la docente le preguntó, está bien, este chico estaba cianótico, y puede ser que esté en paro cardiorrespiratorio, ¿cómo se hacen las maniobras de reanimación en un lactante? y la alumna dijo, no sé, eso a mí no me lo enseñaron, y cuando yo me enteré de eso, ¿qué hice? fui a buscar en el Facebook, porque el año pasado, para las dos ferias de la carrera que fuimos, trabajamos el tema de RCP, en lactante, en niño, en adulto, y hay fotos de esa alumna, que en el examen le dijo a todos, eso no me lo dieron, hay fotos de la alumna, con los muñequitos, entonces, los alumnos tratan de sacar ventajas de donde sea, de donde sea, a mí me ha llamado una docente de tercer año, y me dice, Rosana vení a ver, ayudame a distribuirlo, así no se copian, me contaron el otro día, que a una docente de segundo año, también en una mesa, le tuvieron que decir, che, mirá, ya se te están copiando, entonces, enfermería, como yo lo pongo en la nota que publicó Perfil, y ahora se está viendo por esto que está pasando en Buenos Aires, necesita urgentemente, y hay procesos de acreditación en las universidades, en las carreras de enfermería, necesita despegarse del nivel auxiliar, necesita despegarse del modelo biomédico, y así, ya te digo, no la vamos a sacar a enfermería, porque después lo que te dicen los docentes también es, no importa, aprobarlo porque después hace la licenciatura, y no es así, porque después ese estudiante, va, y capaz que laburan dos lados, y no hace la licenciatura, entonces vos lo que necesitas es un enfermero sólido, el enfermero de tres años, formado muy bien, si después haces la licenciatura, ese enfermero muy bien formado, perfecto, y si no la haces, por lo menos tenés un enfermero muy bien formado, nos vemos en la próxima, y si no la haces, Y si no la haces, por lo menos tenés, no la haces que llegue, y si no la haces, y si no la haces, y si no la haces, y si no la haces,